con qué objetivo se armó todo esto y es obvio que vas a pasar estos traspiés es obvio hay que ajustar también algunas cosas que la podemos ajustar en recién en diciembre prepararlo yo creo que corregir muchos errores hoy no puede salir a los 40 segundos y cometer el error que nosotros cometimos 40 segundos como que se entra perdiendo un acero dentro del vestuario son cosas que se trabajan son cosas que jugador se lo planificamos lo sabía le hicimos una charla demostramos pero a veces hay cosas que superan eso y yo las entiendo porque me tocó estar en club grande con gente jóvenes y sé que hay y vengo de un club como river donde no es fácil la adaptación no todo el mundo se adapta rápidamente a este tipo de exigencia y este tipo de club entonces a veces entiendo que por más que vos prevengas un montón de cosas hay jugadores que por ahí en cierta situación se bloquean pero es un proceso de transformación que hay que saber entenderlo y hay que saber lo que apostó y aparte creo que hoy si vos ves plantilla por plantilla está claro los dos proyectos no me parece que están claros entonces bueno nosotros tenemos que ir corrigiendo a través de nuestro proyecto y y y y y y